Xbox parece ser hasta el momento la compañía que más se ha adecuado a la situación mundial, ya que no han parado de dar noticias a la comunidad y esto es lo que sabemos de los planes de la compañía este año, gracias a la iniciativa 2020. Hola soy Gamer Oculto. A través de Xbox Quire se dio a conocer la iniciativa 20-20 o 2020 como quieran decirle. ¿De qué se trata esta iniciativa? Es que todos los meses a partir de hoy tendremos mini eventos de Xbox donde se darán a conocer noticias de la compañía, entre las que podemos destacar juegos nuevos de Xbox Game Studios, Xbox Game Pass y noticias sobre el proyecto xCloud y sobre Xbox Series X. Y como mencioné, la iniciativa 20-20 comienza este jueves con un Inside Xbox a las 11 am hora de Chile, 10 am hora de México y será transmitido por YouTube y otras plataformas de streaming y redes sociales, las cuales no voy a mencionar para no tener problemas con el tío YouTube, que no le gusta cuando alguien menciona otras redes. La presentación tendrá soporte en inglés, español, latinoamericano, portugués, brasileño, entre otros idiomas. Pero, ¿de qué se trata este Inside Xbox? El Inside Xbox estará centrado en lo que serán los juegos Tier Party para la nueva generación que ya se nos viene con todo. Cabe destacar que los juegos que vamos a ver estarán optimizados para la Xbox Series X, además de saber qué juegos serán compatibles con el sistema Smart Delivery, y el primer juego que ya está confirmado para la presentación es nada menos que el juego que fue anunciado la semana pasada y tuvo una recepción increíble, Assassin's Creed Valhalla. Antes de continuar, recuerda suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Si no sabes qué es el Smart Delivery, te dejaré una tarjeta aquí para que vayas a ver el video que hice explicando esta nueva función de Xbox una vez termines de ver este video, o ahora mismo, y después vuelves a ver este video. Pero eso no es todo, ya que también tenemos información de lo que se tratará el siguiente Inside Xbox de junio, que si lo que viene este jueves te parece genial, esto te va a parecer espectacular. Porque el próximo mes, Xbox va a estar presentando sus juegos First Party de sus propios equipos de desarrollo para la Xbox Series X. Para esta presentación de Xbox se contará con la presentación de juegos y gameplays. En palabras de Jared West, uno de los responsables de la campaña de marketing de Xbox, en julio dedicaremos tiempo para centrarnos en los increíbles juegos que estarán por venir de los Xbox Game Studios. Además de indicar que las 15 desarrolladoras que son parte de Xbox Game Studios están trabajando en la próxima generación de videojuegos para Xbox Game Pass y para Xbox Series X. También se espera la confirmación del lanzamiento del juego más esperado de las First Parties, que es el Halo Infinite, el cual se estaría lanzando sin retraso para estas navidades junto a la Xbox Series X, dando el puntapié inicial a la nueva generación. Pero no solo eso, ya que también se menciona que habrá cabida para los usuarios de Xbox en PC. La compañía detalló que planean dar soporte importante a los jugadores de PC. Esto será posible gracias a destacados lanzamientos que estarán disponibles en Xbox Game Pass para PC. Mencionando a Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons y Microsoft Flight Simulator. Por último, se preparan novedades para Project xCloud y nuevas formas de estar en contacto con la comunidad. Xbox Inside o Xbox 2020, llámenlo como quieran. Yo solo lo entiendo como muy buenas noticias para todos los usuarios de la marca Xbox. La compañía está tomando el mando en lo que se trata de organizar eventos virtuales para mantenernos al corriente y alimentar el hype de la nueva generación. Y también para los estrenos de los nuevos juegos. Pero lo que realmente sorprende es que no existan demoras en lo que es la llegada de Xbox Series X a pesar de toda la contingencia. Solo nos queda esperar y disfrutar estos eventos. Que cada uno va a ser increíble. Por ahora vamos a calentar motores para un par de días más para el primer Xbox 2020 del año. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gusta la estrategia que está tomando Xbox para promocionar su sistema? Si te gustó el video dale like, comenta y comparte. Mira mi video sugerido y mi último video que te podrían interesar. Fui Gamer Oculto. Noticias, gameplays y opinión. Game on. Y recuerden mantenerse a salvo jugando con sus videojuegos.